Hola amigos de youtube hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos les vengo a traer la ficha técnica del pez guppi pero antes que recomendarles el canal de mi amigo el compa willy que les estaré dejando en la descripción del vídeo el link de su canal y aquí en el vídeo así que vamos allá comencemos con la ficha técnica bueno amigos como les dije la ficha técnica del pez guppi comencemos el nombre científico del pez guppi es poesilia reticulada su origen es en los ríos y lagos de baja corriente en américa central su esperanza de vida es de dos años pero pues si los cuidamos pueden llegar a durar hasta tres años porque yo he tenido guppis que han vivido hasta tres años color sus colores son una infinidad de hermosos colores y colas su tamaño es de 2 a 5 centímetros el guppi conocido por el nombre poesilia reticulada también es conocido como el bistez o el pez millón es una de las especies de peces de agua dulce más populares por los bellos colores que tienen lo que les estaba diciendo al empezar al inicio del vídeo como ustedes saben todos los guppis son muy hermosos por sus colores de su cola su comportamiento los peces guppis son bastante pacíficos pero hay que tener siempre mucho cuidado con sus acompañantes de acuario ya que les llama la atención su cola grande y colorida y pues tienden sus acompañantes a morderla este pez es muy activo de hecho nada en todo el estanque o acuario pero si hay uno parado debajo del fondo del estanque hay que checar porque puede ser que te esté enfermo por eso es bueno tener alguna pecera o estanque que sea de cuarentena por si llega a estar enfermo tu guppi le puedas dar medicamento su acuario bueno su acuario de estos peces a pesar de que estos hermosos peces sean muy pequeños pues yo les recomiendo y se recomienda que se meta un guppi por cada cinco litros o sea que si tenemos un acuario de 40 litros podemos meter ocho guppis ahí para que estén para que estén cómodos el acuario necesita una muy buena vegetación pero si no tenemos plantas vivas naturales podemos meter plantas artificiales siempre y cuando sean suaves y su plástico no sea tóxico ya que por su gran cola se pueden llegar a lastimar en una planta artificial que tenga filo necesita zonas libres para que puedan nadar a gusto con su cola y plantas flotantes para que tape la luz la atenue la luz del sol y bueno como pueden ver en yo en el acuario de los cebras y guppis tengo ahí unas plantas flotantes que son artificiales que son artificiales obviamente pero son de material suave y no tóxico bueno su temperatura del acuario de estos hermosos ejemplares peces es de 18 a 28 centígrados el ph el ph el ph del agua es de 7 coma 0 y 8 coma 0 el dgh o sea conocido como dureza del agua es de 25 grados gh la alimentación la alimentación de estos peces estos peces se pueden acostumbrar a cualquier alimento comercial pero igual es necesario que le demos verdura y fruta en la verdura se le puede dar hojas verdes como la espinaca acelga entre otras se le puede dar calabacín o sea la calabaza también se le puede dar ejote pepino todas esas verduras en fruta en fruta se le puede dar manzana y plátano aunque plátano les recomiendo que nada más sea una rodaja pequeña ya que si no les va ensuciar mucho el agua el plátano se las va enturbiar bueno pues como se distingue el sexo de este pez pues como saben el pez el macho tiene la cola larga y la hembra la tiene corta todos estos que están pasando la mayoría en las imágenes son machos a ver vamos a tratar de buscar una hembra aquí aquí se puede ver aquí la hembra de cola como naranja o rojo rojiza esta es hembra y el de cola azul son machos pero están muy jóvenes porque no tienen la cola tan grande y larga y bueno yo me despido y si les gustó denle like y suscríbanse si no están suscritos recuerden suscríbanse al canal del compa willy y suscríbanse a mi canal y déjenme debajo de los comentarios que otra que otro pez quieren que traiga al canal para que haga su ficha técnica y nos vemos hasta el próximo vídeo y